Tome Haber aprovechado ahí Draven Estaba clarísimo que iba a tirar la Q Ahí no ha aprovechado el Codema Así está lento Vale, los jungles Kha'Zix, hay que tener mucho cuidado Nos puede venir desde ahí perfectamente, cuidado ahí Draven, cuidadito Espero que este Draven sepa jugar Si sabe jugar con Draven Tenemos la de ganar Al menos en early y en mid game Y se le hace muy bien en early y en mid game Luego ya El early game Es fácil F*** F*** Vas a guardarnos la carga para el gordito El gordito es mío Me lo pido Habría que guardear aquí, tío Es que no tengo guard Amigo mío El gordito es mío, eh Me lo pido He hecho bien pillándome a Braum, eh Además contra Morgana Quieres que no Con el tema del escudo Si le stunían justo Pues me pongo ahí En todo el medio con el escudito Y no Y apenas le tocan Ahí está Vale, bien, bien Buena Draven Bueno, ahí tocando las pelotas Ni que sí, campeón Ni que sí Uy Le ha rozado la falda, eh Casi, casi Normalmente se movía hacia atrás Digo, a que me lo intenta hacer ahora Pues no Debería haber aprovechado un poquito más a Draven, eh Pero bueno Está bien Déjame el gordo Me lo pido No, maximizamos la cuba, eh Chicos Hostia, no he hecho el saludo Joder, última vez se me olvida siempre Tío No sé qué coño me pase Se me olvida siempre el saludo Tío No sabía No sabía No sabía Estaba clarísimo Tío Estaba clarísimo Colega No, pero no te de la vuelta Tío Intenta acabar Es que tío Anda que también, macho Es un poco de Si desaparece el support Y está un rato sin Sin aparecer Está clarísimo Que está aquí esperando A que llegue el jungla Tío En el mismo Es que está clarísimo Tío Pero bueno No pasa nada Un error Lo puede tener cualquiera Vamos a poner el NP Por lo Me ha hecho una mala jugada Pero bueno Como les digo Os digo siempre Un fallo lo pueden tener cualquiera Uff 2-0 Eso me gusta Jaja Fallaste Déjame el pollito Me ha sido Ahí aprovecha Aprovecha Buena De acuerdo Bien Good job Good job Kais Vas a animar el cozarreo Voy a guardear Un momento Cuidado Hostia puta Tío Hostia puta Loco Uff Oh Ha matado a Morgana Vamos Good job Loco Good job Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Cabot Por cierto chicos Siempre que veáis a algún enemigo Decir dónde está Es información que le viene Siempre viene al equipo en general A todo del equipo Pase lo que pase Ya tú sabes Vamos a pedirnos el ward Porque está rondando mucho Por la zona de bot Kha'Zix Estamos pushados Todo el rato En línea Así que ¿Eres mejor que el all raven? Que va tío Ya me cancel Ese es el ward El ward aquí en bot Es la hostia Si estáis en fase de líneas En bot Este ward es la hostia Porque veis Si pasa Si se está haciendo el blue Si se está haciendo el sapo Si pasa por ahí Es la hostia Ese ward En fase de línea Luego ya pues se pone en otro lado Un poco más arriba Pero si no Es la hostia Toma Creí que iba a meter un golazo ahí Y no Está bien Está bien Ten cuidado Voy a guardear El río de malo Voy a guardear un poco Adelatado Vale No, no Kha'Zix En top Kha' top Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp No he tenido acudo así, ¿no? Me he puesto ahí delante a ver si la gente decía, vale, ahí está el gordito mío, para el nene, vale, ahora, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, voy a guardear, voy a guardear, que no me fie un puto pelo, tío, uh, un pink, coño, que no me fie un puto pelo, tío, tengo la ulti, eso me gusta. Vale, Kha'Zix está en torre. Joder, colega, tío, está en la inopia, tío. Ay, qué mal he tirado esto, tío, qué mal he tirado eso, qué cabrón, no, pongo. Qué mal he tirado eso, tío. Me ha pillado distraído, estaba justo ahí comentando. Tío, esa Riven, tío, colega. Sí, le hemos pinqueado todos, tío. Ya está, yo lo he escrito y todo. Uy, shit. Oh, no. Ay, qué perra, qué perra, qué perra. Popino FM. Popino FM. No, pero no, pero, bueno, vale. Fíjate que no... Fallo mío, fallo mío ahí. Fallo mío. No, no creí que fuera a darse, hostias. Se ha quedado demasiado ahí. Creí que se iba a ir moviendo, dando agua a Poppy. No, encima no tenía mana, no sé, es que no sé por qué se ha quedado, no sé, tío. Había gastado el TP de Top Poppy y no había matado a nadie, no había pasado nada, así que... Era muy worth eso, tío. Ahí, rexain, ahí, rexain, ahí, rexain. Va, va Fizz. ¡No! ¿Por qué no hacéis hacia allí? Pero si estaba Fizz... Joder. Ah, vale, envía a Riven. Tío. Buah, espérate que Riven no hace nada, tío. Espérate que Riven se queda a useless. Tengo que saltar. Joder, quería asistir. Venga, coño, nada más. ¿Quieres saltar a alguien, coño? No llegaba, tío. Llegó un gilipollas dándole ahí al W. Bueno, al menos Riven se ha sacado a alguien. Coño, joder, qué susto, tú. Para, para, para. Margana no F. Ostras, puta gana. Ya, no, joder. Le quería dar un básico. Y no, no, no. Tiempo que lo van a estar, ¿eh? Creo que os dije, Braum es un campeón que... Nunca... ¡Uf, Dios! Es un campeón que no uso nunca, nunca. Así que, bueno, estoy un poquillo, ¿no? ¿Qué hace Rek'Sai? Está Belco... Joder, aquí también el otro, macho. Ay, Dios mío. 6-2 va, Poppy. De caos. Bien, buena, ¿eh? Déjame, por favor. Ya me tengo un crítico de lo que flipas. El cabrón. Va, va a venir, Katix. Está clarísimo, bro. Clarísimo. Estoy tan... Estoy atento al minimapa, porque es que es SS-1000, tío. Hay que tener cuidado, tío. Todo me voy a guardar aquí arriba. No hay que un poco cuidado, tío. Dream, bien, cuidadito. Vamos a cuidar aquí también. Cuidado, cuidado, colega. Pero, pero, ¿qué hace, tío? Dreaming, ¿qué haces, tío? Que no sé... Y ahora me echará a mí la culpa. Vale, está bien. Al menos se ha sacado la sista, así que bueno. Algo es algo. No tenía... Es que no... Mira que le he puesto ahí peligro y tal y... Llevo un rato fuera. Que no sé, porque se ha... Y aquí hay a dar de hostias. Suele pasar siempre con los Dreamings, tío. Se motivan que flipas. Tío. Tí, lo registryo. Tío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, bien. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale.